Bueno pues para mí la magia es mi pasión, mi trabajo, porque me dedico a esto, mi forma de comunicarme con el mundo, para mí también es una coctelera de emociones donde puedes expresar todo lo que quieras, es un arte. Para mí, o según para mis amigos, sí. Mis amigos piensan que yo me puedo ganar la vida con esto haciendo trampas y ganando dinero a mansalvas. Y es verdad porque si yo fuera una mesa de juego, una mesa de póker, llevaría estas cuatro cartitas, que estas cuatro cartas son unas cartas especiales, son los jokers de la baraja, son los jokers. Estos jokers, fíjate que curioso, porque al combinarlos se pueden combinar de esta manera, mira, poner los comodines aquí, fíjate, y al chasquear los dedos, solo tengo que hacer así, y poder tener en mi mano los cuatro fantásticos ases de la baraja y estos ases me pueden dar muchísima pasta. Quería mandar un saludo muy fuerte para todos los amigos del canal James and Salt Art of Magic. ¡Nos vemos!